Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Eva Mago, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Eva por estar en este programa. Hola Mariano, un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes, una honra. Me comentaste que tenés un mensaje canalizado sobre el gran evento que le va a suceder a la humanidad, que vos lo llamás así, creo que ya lo explicaste en alguna entrevista por qué lo llamás de esa manera, pero bueno, si querés explicar de qué se trata ese evento o el mismo mensaje ya contiene la respuesta a esa pregunta. El mismo mensaje ya contiene la respuesta a esa pregunta, pero es tan simple como decir, vamos a pasar de tercero de EGB o de tercero de la LOXE, no sé cómo ahora se llama en España, la LOXE, a cuarto o de cuarto a quinto. En realidad de tercero a cuarto no se puede pasar en cuanto a dimensiones, porque la cuarta dimensión ya es real, solo que no somos conscientes físicamente, porque la cuarta dimensión es la del tiempo y el espacio. Entonces vamos de tercera a quinta y todo el mundo pregunta, ¿y por qué no pasamos por la cuarta dimensión? Ya es real la cuarta dimensión, es la del tiempo y el espacio, en la cual para la mente humana hasta hoy existe la cronología, existe un antes, medio, presente, después será un futuro. Para otras dimensiones el tiempo es una gran eternidad, es un gran instante, es un instante eterno. Entonces vamos al mensaje, ese gran evento es un salto de escuela, es un salto de aula. Entonces algunos pasarán porque han hecho bien los deberes y otros no pueden pasar y no pasa nada. No han hecho los deberes, tendrán que seguir repitiendo tercero de EGB. Y hay algunos que se han dado cuenta, le llamamos ceifadores en portugués, no sé cómo se dice en español, porque últimamente hablo poco español, ceifadores. Los recolectadores, esa es la palabra, cuando recolectamos una huerta, cuando recolectamos el trigo, el que recolecta, sí, el recolectador. Los recolectadores se han dado cuenta que muchos, aún encarnados, vibran mucho más bajo que tercera dimensión. Entonces ya se está preparando un planeta que entre ellos, hay varios, pero entre ellos uno es Quirón. Quirón va a ser preparado para convertirse en un planeta que sea de expiación y prueba, que es lo que hasta hoy está siendo el planeta Tierra desde hace cientos de miles de años. Y eso significará que muchos seres que están hoy encarnados como humanos en esta Tierra van a pasar por un proceso de 200.000, 300.000 años en Quirón para comenzar de cero, lo que sería algo así como, por poner un ejemplo que se entienda, comenzar a buscar el fuego. Se entiende, ¿verdad? Comenzar toda la evolución y todo lo que sería pasar de un estado muy primitivo de primer chakra a un segundo, a un tercero y pasito a pasito para poder un día también pasar a las dimensiones superiores. Vamos al mensaje. Lo tengo escrito porque es bastante larguito y realmente me dio tiempo a escribirlo porque fueron pedazos y pedazos y pedazos que generaron en dos hojitas y poco. Lo que está para pasar alcanzará los cuatro cuadrantes de la galaxia y alcanzará y afectará a trillones de seres. No es solo de la Tierra, es para muchos, es para todos, es para los cuatro cuadrantes. O sea, estamos envueltos en un gran evento que no solo afecta a la Tierra. Lo que va a suceder alcanzará varios orbes planetarios y a esta humanidad terráquea también. Pero no es exclusivo nuestro, que nos quede claro. Todo lo que sucederá será fuerte, será impactante, será destruidor en algunos sentidos y será transformador. Mucho de lo que pasará ya existe y se expandirá. Y mucho de lo que ya existe, de lo que aún existe, y me colocan el aún muy fuerte, desaparecerá. Lo que será hecho será expandido de boca a boca y de oído a oído. Esto me hizo mucho que pensar. Lo que será hecho será expandido de boca a boca y de oído a oído. Yo percibo, es una interpretación, que será algo gradual. Porque hablaremos de eso, lo escucharemos, lo hablaremos por internet, en fin. Se irá arrastrando, y este fue el verbo, arrastrando por todo el país y por todo el planeta. Todo ha sido muy bien planificado. No temáis, es imprescindible que no tengamos miedo, lo cual no significa ser responsable. Lo cual no significa no ser responsable y tomárselo con seriedad. Pero seriedad no es miedo, ¿cierto? Nada, estoy temblando, nada será realizado sin el debido cuidado. Por causa de las elecciones realizadas en la totalidad de la masa humana y esa vibración generada y alcanzada y sus consecuencias, varios acontecimientos van a ser adelantados. Eso ya llevo tiempo diciéndolo. Varios acontecimientos, por lo tanto, el gran evento, son pequeños eventos. Y será menos fuerte, menos impactante y menos intenso de lo que podría haber sido o de lo que podría ser. La llegada de este evento es para vuestro bien, para tu bien, como persona, como humanidad. Para aproximaros un poquito más a Dios, para el cambio de ruta, para la expansión de conciencia, para el cambio de conducta, para que la mejor versión de ti mismo se manifieste, para que os espiritualicéis y para que dejéis de ser tan materialistas. Ya que, y que la humanidad pueda por fin estar en sintonía con ese gran salto dimensional hacia la quinta dimensión. Serán retirados muchos del planeta. Habrá varios destinos posibles. Estos somos muchos que hablamos que hay muchos destinos que están siendo preparados. Según su nivel de vibración, cada caso es único y cada caso será tratado de forma única. Los más evolucionados también podría ser que desencarnen, porque se los requiere para ayudar. Y habrá de todos los otros tipos. Los menos evolucionados, los de muy baja evolución van a planetas nuevos, en fin. Otros aún tienen opción y merecimiento para poder seguir encarnados en este planeta e ir rediniéndose. Aquí, esta es una frase muy fuerte. Aquí solo pueden quedarse los puros de corazón. Aquí solo pueden quedarse los mansos, los fraternos, los benevolentes, los amorosos, los caritativos, los que son amigos, los que son serenos, los pacíficos y los verdaderos. Tendremos la oportunidad a través, tendréis, nosotros tendremos la oportunidad a través del Cristo. Lo que será hecho a través de él y de otros que aquí ya están, los cuales recibirán un gran poder. A través de ellos, esto entendí, que hay muchos ya encarnados en la tierra, que son maestros ascendidos e irán apareciendo y hay muchos otros que son maestros que irán a encarnar. Entonces, esto me dice en el número cronológico de la tierra que van a ser años tal vez, pero en muchos pequeños eventos es cuestión de horas, de meses, de unos años. No va a tardar mucho los pequeños eventos. Va a ser muy ya. Dice, tendremos la oportunidad a través del Cristo de esa redemisión, de ese redimirse. No se espanten. Y muy importante, no tengan idolatría. Acepten lo que está por venir. No se sientan huérfanos. Porque todos sois amados. Todos seréis recibidos con inmenso amor. Confíen y oren, ¿cómo se dice en español? Orar, rezar. Confíen y recen en mí. Recen en mi recuerdo. Me recuerden. Creen en mí. Confíen en mí. Me engrandezcan. Engrandezcan su fe como parte que soy de ustedes mismos. Sois hijos. Todos iguales. Llamen por mi nombre y confirmen que todo y confíen que todo será realizado cada día con cada uno de ustedes de forma perfecta según su ficha kármica y su merecimiento. Recuerden que todo va a suceder en el momento perfecto. Es mucho más largo. Yo voy a terminar solo con una cosa para, si quieres, la semana que viene, otro día comentarte el resto. Lo voy a cortar aquí. Me están diciendo que es suficiente. Hay solo una frase más. Aceptar las pruebas con mucha alegría. El universo de Dios es un universo de alegría. Lo quiero cerrar aquí porque es una hoja y media, por lo menos, y son frases muy fuertes, que tenemos que vivir todos los días con la alegría de la gratitud, Mariano. Da igual lo que nos esté tocando, enfermedad, dolor, pérdidas de personas, necesidades, porque ha perdido el trabajo, porque ha perdido los negocios, porque está con la soga al cuello. Agárrate a lo que pueda cada una de las personas y que tenga algo para agradecer. Y ese poquito que haya para agradecer, que sea con alegría. Gracias, Señor, que hoy tengo un trocito de pan. Gracias, Señor, que aún tengo un techo que me cubre. Aún tengo una chaqueta para ponerme. Gracias y disfrútenlo con la alegría, porque los que vivan desde la alegría, con una energía caritativa, sabiendo que son eternos, con amor en el corazón, aunque no estén haciendo grandes cosas, aunque no estén haciendo grandes fuegos artificiales, ni se estén mostrando en canales, ni estén haciendo barullo, ni ruido para decir, vamos juntos. El más pequeñito, el que lo está haciendo en el silencio, el que lo está haciendo en su rinconcito, ahí en el silencio, con el Cristo dentro. Pero esos son los más vistos y son los más salvados y son los más reconocidos. Entonces, los más anónimos van a ser tal vez los primeros. Como dice esa famosa frase, los últimos serán los primeros. Entonces, esta canalización es para traer absoluta fe de que todo va a ser muy suave si tenemos alegría y confianza. No podemos entrar en el pavor, a lo mejor muchos no verán naves, pero seguirán encarnados en el planeta y pasarán por procesos. Otros a lo mejor se van en naves, pero quítense de la cabeza que nadie nos salva, no es salvación, es uno mismo quien se salva con su frecuencia vibratoria. No voy a cansar de decir eso. Es tú mismo que te escoges. Porque si esperas que te salven y estás todo el día enfadado o de bronca porque otros no te entienden, es que estás enfadado, estás vibrando en vibración. ¿Quién te va a salir a salvar si estás enfadado? Se entiende lo que quiero decir. Entonces, eres tú mismo quien hace tu sentencia según tu vibración. Debemos vibrar en esa alegría y en esa gratitud mariano. De alguna manera u otra, a través de distintas personas que también afirman recibir mensajes, de alguna manera hay una similitud en cuanto a la posibilidad de como vos llamás un evento o algún acontecimiento que marque un antes y un después. El tiempo dirá si algo de esa naturaleza se va a manifestar. En todo caso, creo que es interesante escuchar y informarse con este tipo de contenido que a los que creemos que hay algo más allá de lo visible y concreto nos interesa. Así que, muchísimas gracias Eva. Y no sé si querés agregar algo más para concluir. Bueno, tu forma de contacto van a estar en la descripción del video, pero si querés comentar algo sobre eso o sobre cualquier otra cosa, este es el momento. Estoy queriendo abrir un proyecto con todas las personas que quieran también trabajar con su media unidad, con sus canalizaciones, porque me han llegado desde que tuvimos esas entrevistas, Mariano, en estos cinco meses que te lo comentaba antes, ¿verdad? Ha habido un cambio de vida increíble y ha traído varios saltos cuánticos. Es increíble y no me lo esperaba. Tuve que abrir mano de varias cosas y es como que, fíjate, a esto que te agarrabas has tenido que soltar. Pues sí, hay que soltar. Quería comentar una cosa importante y es que un pequeño gran evento ya pasó. Fíjate lo que pasó en 2020. Fue un gran evento. Jamás en la vida nadie había pagado a la humanidad entera de esa forma. Casi dos años nos dejaron paraditos. ¿Verdad? Eso fue un pequeño evento. Curiosamente, dos años antes, desde 2018, yo le decía a mis pacientes semanales, a mis clientes fijos, los que trabajan con psicoterapia conmigo, va a pasar algo, está para pasar algo, prepárese, está para pasar algo, despídase, despídase de las personas, no sé lo que va a pasar, pero va a pasar algo. No sé hasta qué punto va a ser catastrófico, pero va a pasar algo. Esto hace mucho que llevamos mucho tiempo muchos viéndolo. Van a pasar muchos pequeñitos eventos muy fuertes. Vamos a descubrir cosas que están ocultas muy fuertes. Vamos a saber, descubrir, ver, porque las van a mostrar, se van a denunciar. Muchas cosas que niegan completamente el discurso que sabemos que sale por ahí. Entonces, pequeñitos eventos están pasando cada vez más y cada vez más rápido. Entonces, no podemos no negarnos a que algo grande puede pasar. Quería solo una única cosa y es que hagamos del evento de nuestra vida, hasta el próximo encuentro que tengamos para seguir con algunas experiencias y con el final del mensaje, que hagamos del evento de nuestra vida un día especial. Que la cosa más simple y trivial como es tú, por ejemplo, tus entrevistas, estar con tu compañera, tu vida, yo con mis hijos, y cada persona con sus pequeñas, medianas, grandes batallas, que hagamos de nuestro día un día un poquito extraordinario en el que haya oración, gratitud y alegría. Quien incluya en su vida unos minutos de oración, de gratitud y de alegría, y de respirar, va a percibir cómo ve la vida de una forma un poco diferente y un poco, con un poco más de fe. Hace falta fe, Mariano. Hay muchísima gente atea y es durísimo el ateísmo en el otro lado. Es durísimo. Ya te hablaré sobre eso. Ya te hablaré sobre lo duro que es desencarnar siendo ateo. No es una broma. Es una cosa muy seria. Morir ateo. Haberse quedado en esa energía de que no, cuando yo me muera no pasa nada. No existe nada. Es durísimo el ateísmo. Se pasa mal. Entonces tenemos que tener una fe. Aunque sea en la madre naturaleza. Aunque sea en un santito. No precisamos de una fe. Entonces, quien se quede con esa idea de oración, alegría, y hacer de cada día un evento de gratitud, oración, gratitud y alegría, va a ver cómo genera más fe. Y eso es la base para tener buenos eventos y es la base para vivir mejor. Muy bien. Bueno, Eva, muchísimas gracias nuevamente y te mando un abrazo muy grande desde acá, desde la isla de Tenerife. Desde Brasil, un abrazo gigante para ti y para todos nuestros oyentes. Hasta siempre, querido. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.